La vuelve a sacar para Ruiz Moreno de 3, triple, Jorge García rompió hacia la pintura con falta para mi gusto de Carulla. Ruiz Moreno se juega en la individual ante la marca de Carulla y este para Ruiz Moreno ingresa un paso del perímetro Marra, el mismo carga el rebote. Corrió para el pase Ruiz Moreno de 3, un brazo. Olimpia, Ruiz Moreno convierte 1, 2, 3, 2, 1, no tiene que tirar sobre la marca, bueno. ¿Cómo toma precisamente estas rotaciones? Y otro bombazo. Este cuarto Román Rodríguez descargando para Ruiz Moreno, es la lateral. Corre el número 10, ahí lo dejó Verón, inteligentísimo y rápido lo de Ruiz Moreno. El plato sigue siendo de Olimpia, Ruiz Moreno de 3, triple. Bueno, la roba Gase se durmió con Nini y ¿quién resolvió? Ruiz Moreno. Da un paso hacia atrás, tira, Facundo Carulla, recupera, segunda opción ofensiva, mirá quién tiró. Ruiz Moreno a pie firme de 3. Ahí está Ruiz Moreno, aboya la defensa. Afuera del perímetro, le doblegan la marca. Verón lo toma ahora, Ruiz Moreno hace la individual. Lo más interesante que hemos visto en este TFB es así, el Henry Moreno es así. Tómalo o déjalo. 36 puntos para él en la línea. Seguimos con los saludos. Ahí está el luchador que está escuchando.